MOLESTIA POR LOS IMPACTOS EN SU CALIDAD, PERO SOBRE TUDO PORQUE ASEGURAN QUE NO HAN SIDO ESCUCHADOS, NI MENOS, LES HAN DADO SOLUCIÓN. CINCO MESES LLEVAN LOS VECINOS DE UN PASAJE CON UNA FUGA DE AGUA NO RESUELTA POR LA EMPRESA SANITARIA. LA FALLA HA GENERADO INCLUSO CAÍDAS DE ADULTOS MAYORES. LA GENTE NO Viene A ARREGLAR. SIEMPRE DICEN CUIDEMOS EL AGUA, ESTAMOS EN SEQUÍA Y RESULTA QUE ACÁ ESTAMOS PERDIENDO MUCHA AGUA. AHORA QUE LO VENGAN A SOLUCIONAR ESTO, PARA PODER VIVIR TRANQUILO, PORQUE AQUÍ NO PODEMOS VIVIR TRANQUILOS. Y FLUYE Y FLUYE SIN CESAR DESDE ABAJO DEL PAVIMENTO, INUNDANDO EL PASAJE Y CAUSANDO GRAVES MOLESTIAS A LOS VECINOS. LO PEOR DE TODO, EL RECLAMO NO ES PARA NADA RECIENTE. ES MUCHO, ES MUCHO, YA VAMOS A CUMPLIR LOS CINCO MESES CON ESTE PROBLEMA Y EL MUNICIPIO NO NOS PRESTA LA AYUDA CORRESPONIENTE. CINCO MESES EN QUE HAN DEBIDO ENFRENTAR PROBLEMAS QUE VAN MÁS ALÁ DEL GASTO DE AGUA POTABLE EN PLENA CRISIS HÍDRICA. ES QUE LA FUGA HA DISMINUIDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL PASAJE DALILA EN MAIPÚ. CARGAR A LOS NIÑOS PARA QUE NO SE MOJEN O IR ESQUIVANDO EL AGUA QUE NO DEJA DE CORRER, SE VOLVIÓ PARTE DE SU DÍA A DÍA. UN MINUTO QUE EMPEZÓ A SALIR EL AGUA, YA EMPEZAMOS CON EL TEMA DE LAS CAÍDAS DE LOS VECINOS QUE ANDAN EN MULETAS, ANDAN EN BURRITOS, LOS NIÑOS QUE NO PUEDEN SALIR, YO MISMA ME HE CAÍDO CUANDO HE PASADO POR ACÁ. CLARO, UNO LIMPIA SU CASA, VA A COMPRAR, VUELVE, TIENES QUE VOLVER A PASAR EL PAÑITO PORQUE ESTÁ TODO SUCIO. SI NO LO METO AL AGUA, AL BURRITO ESTE, TENGO QUE METERME YO. ENTONCES, AL DENTRAR A LA CASA, DEJO TODO EMBARRADO, TODO SUCIO. MÁS ACIMA MI NIETA Y MI HIJA ME RUETAN PORQUE DEJO EL PISO, PORQUE SUCIO EL PISO. ACÁ PARA LAVAR LOSA, MIRA. ¿Y ESO AHÍ ESTÁ AL MÁXIMO? SI, ESTÁ TODA AL MÁXIMO. MUY BAJA PRESIÓN DE AGUA, ADEMÁS HA SIDO TANTO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN ARREGLO, QUE EN VARIOS PUNTOS DE LA VEREDA HA CRECIDO MUSGO, QUE SE HA TRANSFORMADO EN UN VERDADERO PELIGRO. MI SEÑORA, COMO SABE QUE EN LA ESPERIA, SALE CON SU GARRITO, Y LA RODÍA SE ME CAYÓ AHÍ. ¿SE RESBALÓ? SI. ¿Y LE PASÓ ALGO? SE ANDUO, ANDA ACODÍA DE LOS HOMBRES, PORQUE ONDE CAYÓ ESPERDA, Y SE TOTÓ LA CAÉ EL BRAZO EN EL SUELO. AVE A LA SORÍA DE MI CASA ME CAYÍ TAMBIÉN. ¿Y PORQUE SE RESBALÓ? SI, ME RESBALÉ PORQUE JUSTO AHÍ, NO SE SI SE FIJARON QUE ESTÁ TODO, UNO PISA Y SE MUEVE TODO. PERO PESE A TODO ELLO, HAY UN MIEDO MAYOR, LAS EVENTUALES CONSECUENCIAS SI ESTO NO SE REPARA A TIEMPO. Cuando existen problemas de filtración o infiltración a nivel del subsuelo, existe el potencial de que eso tenga un impacto en la estructura, sea porque haya rastre del material, por temas como de erosión, o sea porque la presencia del agua puede producir el colapso de la estructura interna del suelo. Esto está bajando ya. ¿Las tablas le empiezan a hacer? Es claro, el techo, el techo que me empieza a crujir porque con la humedad donde se está metiendo para abajo, se me está hundiendo el piso ahí. Afortunadamente, no sería el caso. Aparentemente no habría un alto arrastre de material de subsuelo que podría comprometer a la estructura. Fuimos hasta las oficinas de SMAPA, sanitaria encargada del servicio en ese sector. Fuera de cámara nos aseguraron que antes de cinco días arreglarían la fuga. Para nuestra sorpresa, tan solo dos horas después de la consulta, los equipos de SMAPA comenzaron los trabajos de reparación en el lugar, que terminaron con cinco meses de angustia de los vecinos.